Bueno gente, bienvenidos a presentados el podcast. Conmigo está Héctor Tintín, Antony Fantabuzzi, Jorge Riera, la bestia. Y si nos está escuchando. Dale gracias a Dios, si nos está escuchando, dale gracias a Dios porque hemos sufrido tanto para llegar aquí que ustedes ni saben. ¿Qué es lo más que te incomoda de hoy? Dios nos estará diciendo, mira, piche en el podcast, busquen otras cosas que hacer, porque si ustedes, si la gente que no está escuchando supiera las de Caín que nosotros hemos pasado estos días para poder grabar. Desde la semana pasada, by the way. Pero aquí estamos, ángulos de cámara diferentes, micrófonos diferentes, Tintín tiene una luz ahí que no sé si es una luz azul, hay que dejar el televisor prendido. O sea, eso, eso Dios sabe, mano. Jorge tiene toda la led de Home Depot en ese hueco. Lo que estoy usando, by the way. Tengo la luz prendido. Bueno, entonces, antes de comenzar, yo no sé, este episodio no debería tener ni sponsor, by the way. Pero me las voy a jugar, me las voy a jugar fría. Este episodio lo llega en afiliación con Amazon Audible, gente. La mejor plataforma de audiolibros. Si quieren saber un poquito más de eso y cómo pueden tener la oportunidad de tratar Audible de gratis y a la misma vez apoyar a los presentados, quedes hasta el final que le vamos a dar un poquito más de información sobre eso. Así que, muchachos, yo quería que empezáramos a hablar. Tenemos temas por montones para hablar. Yo quería hablar con algo que se fue viral y es la... El luz se fue viral hoy también, no sé mucho de eso. Pero fue, mano, Godzilla contra King Kong. Anunciaron esa película, zumbaron el tráiler y yo estoy seguro que ni ellos mismos esperaban la recepción que ha recibido ese tráiler y la violencia que ha generado en el corazón de las personas. El tú decir, el tú decir, no, yo le voy a Godzilla, yo le voy a King Kong. Y ha sido una cosa como increíble porque es que literal, tú ves la gente hablando como que, qué estúpido de esta gente si obviamente Godzilla gana. Y tú ves el odio en la mirada de la otra persona que, ¿quién gana? Luego la cosa es que para todo el mundo, como que para los dos equipos, es 100% seguro quién gana. Para los dos equipos, obvio. Es obvio. Es obvio. No es como que, pues, se van a los puños y yo... No, eh. Se van a 12 rounds, se van a 12 rounds. Mira, mano, tú sabes la cuestión que yo sigo cumpliendo con mi parte. No veo trailers. No he visto el tráiler. ¿No has visto el tráiler? ¿En serio? No he visto el tráiler. Cuando digo que el tráiler se fue viral, estamos diciendo que es el tráiler más visto en 24 horas de Warner Bros. O sea, que el tráiler recibió más views que cuando salió el The Batman con Robert Pattinson, loco. Esa es la cuestión de que el director haya dicho que uno tiene que caer. O sea, que uno tiene que caer. Porque acuérdate que el rumor es que las dos bestias se van a unir, va a haber un enemigo común. O sea, va a ser esto Batman vs. Superman. Pero el director dijo, no, no voy a hacer eso. King Kong va a decir a lo último, ¡unga, bunga! Y con Sila, ¿qué? ¿Por qué dices esto, hombre? Aquí tú le vas, Ole. Yo, claramente. Dime con quién está tu corazón y con quién están tus chavos. No, yo lo dije, pero después vi el tráiler. Después vi el tráiler y yo dije, wow. O sea, vi el final clip, la última batalla de Godzilla. Y yo, no hay competencia, bro. O sea, Godzilla emite radiación, come radiación, tira laser. Te da un latigazo con la cola. Y el otro, ¡ah! El otro va por ahí. Y te va a meter un... Luego, o sea, Godzilla, nada. O sea, ya tú puedes ver que... O sea, esa es una ventaja. O sea, es una ventaja. Están peleando en un barco. O sea, sin King Kong se cae en ese barco, se acabó la película. Exacto. Te jala los pies. Te jala por los pies y se baja para abajo ya. Mira, así termina King Kong se ahoga. O sea, ese es el... El director lo dijo. Uno tenía que caer. Tú no viste a Tarzan. Los monos saben nadar. O sea, yo vi a Tarzan y los monos saben nadar, así que tranquiliza. Pero, ¿sabes la cuestión? Ok. Obviamente, lo que han mencionado es que hay... Y esto es lo que tiene mucha gente con que no hay break. Y es que Godzilla literalmente es una planta nuclear que... O sea, es una bestia al mismo tiempo. Loco, yo quiero recordarle a la gente. Porque esas películas son medio malas para acordarse. En la última película le tiran... Él está durmiendo sin fuerza y lo reviven con una bomba nuclear. Así es que dicen, no, no, no. Él necesita comer. Le tiran una bomba nuclear y se van. Y de momento él sale así como que... Sí, exacto. Una bomba nuclear es un doble preso para Godzilla. Es un 5-hour. Pero, pero, tengo que decir. O sea, se encargaron de poner a Kong bien poderoso en el tráiler. O sea, el tipo está usando herramientas. O sea, el tipo está... Está usando el martillo de Thor. Giorno. Exacto. O sea, él está subiendo en el nivel de la evolución. Ustedes entienden eso. Ya le está pensando. Pero, hermano, aquí... O sea, o Godzilla literalmente le bajan... Le bajan 3 a los poderes radioactivos. O King Kong, entonces, es la mejor defensa contra un arma radioactiva. Ese es un mono super saiyajin. O sea... Va a salir con el escudo de Goku. Pero es que es estúpido que la película... ¿Cómo ellos esperan que yo vaya a pagar...? El armor, el armor, el armor, el armor, la armadura. Pero está bien, es verdad, lo dije mal. Que ellos vayan a pagar... Que yo vaya a pagar para una película de Godzilla si Godzilla pierde. Como que ellos no van a hacer eso. Ellos... Ellos se van a unir. Es que se tienen que unir porque tienen que pelear contra... Meca Godzilla. You... Jean... Si no supiste eso... Yo no quiero ver la película, de verdad. Es interesante porque... Obviamente uno piensa en dos películas. Uno piensa en Batman vs. Superman. Que tiene el famoso momento Martha. Que... Yo tengo que ser honesto aquí. Y... ¿Verdad? Espero que la gente no le dé unsubscribers. Pero... A mí esa película no estuvo... Tan... Mala. ¿Cuál? Batman vs. Superman. Ah, yo no. Que me den un subscribe por tú decir eso, loco. Sí. No sé, man. Para mí... Para mí la... Para mí lo de Martha sí fue como random. Pero como que yo entendí lo que el director quería hacer. No, estoy defendiéndolo. No, no lo voy a... No lo voy a defender. Eso es lo que... Como que... Por eso no te he debatido. Es que la película es tan tóxica que... Que le daría fuerza a Godzilla. Sí, la... O sea, sí, así. Loco, que para colmo fue en vano. Porque la próxima... El Snyder Cut sale ¿cuándo? Marzo. Sale ahora. El Snyder Cut sale en marzo, pero es de... No, es de Batman vs. Superman. Es de Justice League. Sí, pero... Ah, verdad. Ah, verdad. Wow. O sea, imagínate que brutales fueron esas películas. Que mezclé como tres películas en uno y no... Quizás de ahí sale el mejor producto. Pero, fíjate, lo que iba a decirle era que otro modelo es Civil War de Capitán América y Iron Man. Que no los hicieron unirse al final, fíjate. O sea, al final pelearon. Obviamente no... O sea, literalmente casi se matan. Casi se matan. No se mataron. Pero terminó como que roto el equipo, ¿tú entiendes? Este... Que, by the way, esa... Esa... Rotura... By the way, yo quiero que ustedes sepan. Jorge, específicamente tú, yo no era Team Captain America. By the way. Yo sí era Capitán América. Es otro debate que está online bueno. No al nivel de King Kong y Godzilla, pero como que... Luego, para una película de hace años. Y todavía está ese debate. Cuántos posts yo he visto de que... Este tipo es tan y tan bruto. Es tan y tan bruto que le daba la... Que le iba a Capitán América. Y yo decía... Pero antes... Estamos chastos. Estamos hablando de joven. Estamos en 2021. Estamos hablando de joven, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo espero. O sea, lo que a mí me ha sorprendido de lo de King Kong y Godzilla, mano. Es que esto es una idea random. O sea, ninguna de las dos películas... Dos películas no. Ya ellos tienen tres películas. Ninguna de esas tres películas ha sido un evento taquillero. De hecho, la última de Godzilla, King of Monsters, perdió dinero. Esa última película... Tu pieles dinero con cosas que no existen. Esa película perdió dinero y de repente... O sea, la fe que esta gente tenía. Zumban este tráiler, se han hecho esta película y se espera que son blockbusters. Como los intentos de modernizar, o sea, para apelar a estas generaciones que ya pasaron estas películas hace tiempo y lo hablan... Pues disfruten de nuevo y nunca lo lograron. Pero ahora es una batalla. Ahora es una batalla. Ahí es que yo creo que sí funciona. La primera vez que yo... Primero, Alien vs. Predator. Ya, entre verdad. Y Freddy vs. Jason. ¡Guau! Y H Freddy vs. Jason, loco. Ojalá no habían sido. ¡Ay, eso ya! No sabía que me acordaba de eso, by the way. Pero en defensa... En defensa de Godzilla, King of Monsters. Como que... Ellos... Ellos perdieron, chavos. Porque estaban compitiendo. Ellos estaban compitiendo con qué? Con Endgame, con Star Wars. Como que ese año... It Chapter 2. Como que ese año estaba cargado. Pero ahora, en la pandemia, que ahora no hay nada que ver. Loco, está todo el mundo como que desesperado por poder... Sí, pero la pandemia no se mide porque en la pandemia tú ves todo. O sea, no importa lo que te pongan, tú lo ves y ya está por... O sea, loco, hicimos a Tiger King famoso, brother. Por poco lo sacamos de la cáncer. De la cáncer. Yo estoy seguro que ese tipo estuvo a minutos. O sea, Trump lo que necesitaba era que un meme más... Él empezó a repartir las cosas de la cáncer. Toma mi radio, lleva mi chancleta. Si Trump podía hacer algo bueno, era sacarla a Tiger King de la cáncer. Y no lo hizo. Y arrestarla a la tipa esta. Bueno, pero... Como tú dices, Fanta. Wow, no había pensado en esas películas. Freddy vs. Jason. Alien vs. Predator. By the way, malísimas las películas. Pero son parte de la infancia. Bueno, en el sentido de... Te llamaba la atención por el título, igual que está haciendo Godzilla. ¿Pero qué año fue Freddy vs. Jason? Freddy vs. Jason... Primero fue Alien vs. Predator, yo creo. Y fue como... 2003. Freddy vs. Jason 2003. Eso, pero entonces fue después... Después fue Alien vs. Predator, como en el 2005, yo creo. Yo me acuerdo, Freddy vs. Jason, 2004, un año más tarde, Alien vs. Predator. Eso fue épico, man. Yo me acuerdo... Yo iba a Predator, by the way, yo iba a Predator. No sabía que eran ninguno de los dos porque tenía como ocho años, pero... Yo vi Alien vs. Predator en casa del vecino. Piratea. Y claro... Sí, sí, exacto, no. Esa película no salió en el cine. Solamente fue Piratea. Pues yo vi esa película en la casa del vecino y la vimos de noche, pero pues éramos niños. Yo estaba asustadísimo. Y yo salgo y yo no veo nada. Y yo, pero ese es el problema, que no lo veo. Predator, por ejemplo. Predator. Ese es el problema, él está ahí, él está esperando que yo salga. Te va a coger mi cráneo de Word, pero no... Pasé la calle, está bien mandado. Jorge ve el triangulito en la frente del... Loco, todavía me acuerdo el vecino mío diciendo, dale, yo te velo. Y yo estoy a mitad de calle, cuando miro para atrás ya le estaba adentro. Sí, porque él no se iba a quedar a esperar tan bien que saliera. Un saludo a Roberto, gracias. Eso fue el nivel, traición nivel que le hicieron a Oscar. O sea, tú no estás... Algo así. Que no lo invitaron, madre. Ah, vale, o sea, la madre. Hablando de eso de... Digo, y no estoy cambiando el tema mucho. Pero algo que mencionaron, de que la pandemia, más, no se ve todo. Godzilla, entiendo yo, que es de las que va a salir en HBO Max, ¿verdad? Sí, porque ha confirmado eso, full. Sí. Yo entiendo que sí, que va a saltar un mes en HBO Max, y lo que vaya a estar en el cine... Estilo lo que hicieron con Wonder Woman. Ajá. Hablamos de Wonder Woman, y de lo mediocre que fue. Sí, llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Gracias a Dios, he olvidado la mayoría de las cosas también, eso ha sido bueno. Llegamos a la conclusión de que no fue mediocre, by the way. Llegamos a algo... Loco, mira, no voy a empezar. No, no, no. Pero esta es una de esas películas que viene a HBO Max. Esta semana fui a ver una de esas mismas películas, que es este... The Little Things, con Denzel Washington. Que está también en HBO Max. Rami Malek y Jared Leto. Esa película salió... Es de esta que está saliendo, que salió en el cine y salió también en HBO Max. Y, mano, qué desastre. Tú pensabas que iba a decir que estaba buena, loco. Qué fuerte. Pero, mano, la verdad, la verdad, Denzel Washington. ¡Ey! No, decayó como desde el 2003. Ya, llega el momento en que ya... O sea, esta no es la primera vez que Denzel Washington, esto es lo que se tiene que decir, como que las películas... Es como que... Ah... Así grande, grande, porque él ha hecho películas entretenidas. Por ejemplo, The Equalizer. ¿Ustedes se acuerdan de esa? Sí, pero para mí... Esa película no es brutal, pero es una película entretenida. Pero para mí era como que, bro, o sea, tú no puedes ni... Ni disimular que Denzel Washington puede matar a alguien. Como que él se ve demasiado acabado. Él se ve demasiado acabado. Ahora, Samuel L. Jackson, on the other hand. Yo creo que los dos tienen más o menos la misma edad, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que Denzel Washington dejó de matar gente cuando Samuel L. Jackson empezó a matar gente. Bueno, la fui a ver de Little Things. Si la gente ha visto el tráiler, tiene que ver que son dos detectives buscando a un serial killer. Entonces, esa película está hecha para mí. O sea, ustedes saben que esos temas de serial killers y todo eso, plus con actores ganadores de Oscar que vienen a lucirse. Increíble. Como Jared Bell. O sea, fueron dos horas y pico de aburrimiento. Pero pregunta, es una película pandémica. O sea, es una película que él se pasa en la pandemia, me entretiene y HBO le saca a Chao. Loco, piensa que acabamos de decir que hicimos a Tiger King famoso. Loco, es que dura demasiado. Si durara menos, yo te puedo decir, si durara menos, yo te puedo decir, pues puedes perder una hora y 40 minutos. Pero dura como dos horas y 15 minutos. Y es que no hay... Y ese chavo a Kissing Booth, por favor. Ok, ¿cuántos postcom te tienes que comer para pasarlas? Si el postcom tiene cianuro, date el 5. Pero aparte de eso, bueno, en verdad estoy siendo fuerte. Las actuaciones son buenas. Rami Malek, para mí está miscast. Como que ese no era el personaje para él. Rami Malek es un tipo tan awkward, mano. Y literalmente... Como Mr. Beans, él se merece un papel así. Mr. Beans. Y el papel que le está haciendo es como que de un detective bien brutal, que todo el mundo lo adora y todo el mundo como que, ah, ese es el mejor detective que hay. Y tú ves a Rami Malek que de nuevo, o sea, excelente actor. Eso es como las películas de comedia, que de momento es como que Ryan Gosling es el que le hacen bullying. No, bro. Déjate de mierda, por favor. Sí, las películas estas románticas que la protagonista es fea porque tiene espejuelos. O sea, llega un momento que es que van para el baile, le quitan los espejuelos, le mueven la pollina para el lado y de repente es portada de revista. Le hacen giso y de momento todo el mundo... Pues, bueno, Rami Malek para mí hizo una buena actuación, pero el personaje no iba con él para absolutamente nada. Sí, él debe salir de loco en todas las películas, o sea, ahí ya. Y Jared Leto, mano. De loco también en todas las películas. De nuevo, fue entretenido él, pero es exactamente... es Jared Leto. Ustedes saben, Jared Leto ya tiene un personaje que él hace y ese es el personaje que él va a seguir haciendo toda su vida. Ah, Denzel Washington. O sea, todo el mundo dijeron, mira, dense el... Para que salga en algo, tú dile y haz lo que te dé la gana. Jared Leto, tú dile y haz lo que te dé la gana. Y Rami, pues... Pero, bro, Denzel Washington pagó para él salir de la película. Mira, ustedes han visto Seven. Sí. Seven es quizá el mejor thriller de serial killers en la historia. O sea, esa película es perfecta. Es Seven mala. O sea, imagínense tú quitarle todo lo que... O sea, siete. Seis y medio. O sea, es algo así. Mira, seis más uno. Ese es el título. Seis y pico, seis y pico. Loco, o sea, yo no podía creer yo. Las cosas que estaban pasando, yo las he visto mil veces en mil otras películas. O sea, no pasó nada nuevo, no pasó nada interesante, nada. Lo único... Y loco, la... Y aquí es más para los que les gustan los detalles. De las peores ediciones que yo he visto en mi vida. Y no estoy exagerando. No, esto no es la pandemia hablando. O sea, esto no es COVID-21. Es que es la cuestión que no puede ser la pandemia hablando. Porque la pandemia lo que hace es bajar los estándares. ¿Qué vas a decir, Joel? Es como el de Taken brincando la verja. Como que en Taken 3, ¿cómo se llama este tipo? El actor... Liam Neeson. Liam Neeson. Brincando la verja. Le hacen 17 cortes. Para este editaje. Para poder mostrar un viejo de 79 años brincando una verja rápido. Buscando algún familiar. Porque toda la película se le pide a un familiar. Claro. O sea, literalmente la edición es malísima. De que hay escenas que desde Washington está hablando con un tipo. Como que él lo está entrevistando para sacar la información. Y de repente el de ser se ríe. Cortan la escena a otra parte de él. Y de ser serio. Empieza a caminar. Y caminando de espalda. Que lo que estás viendo es la nuca de él. Se escucha la risa que hizo cuando se rió hace dos segundos. Cosas así. O sea, yo edité esta película en... Es como... En InShot. Es como el editaje del episodio pasado de Tintín. Y no lo decían, lo iba a decir yo ahora mismo. Por lo menos tenemos el episodio. El episodio que dirigió Jorge que nunca salió. El episodio que es un desastre. Me apunté una. Me apunté una para la lista. El episodio que editó que nunca salió. Así que... Pues quizás gente... Salió. Salió. Para que le saiga la... Si usted tuviera notificaciones prendidas. Hubiese escuchado tantas cosas personales mías. Con... Mire, usted notificaciones prendidas. Usted no se perdía ese episodio para nada. Para nada. Y no, y para colmo. Domingo de presentado. O sea... Esto... Pero... Nada, se lo perdió. Mala su vida. Pero les digo, de verdad, de verdad, la película fue... Ustedes me conocen, usted sabe que yo soy blandito para las películas. Yo siempre como que... Siempre digo como que... Pero al final gente se esforzó, vayan a verla. ¿Tú entiendes? Pero no se puestaron. Con esta yo digo... Si... Si no tienes nada que hacer... Y estás dispuesto a darle para el Fred tapar de escena... Si se te acabaron los episodios de The Office o Friends... O sea, o la serie que tú ya binge-watched varias veces, pues entonces... Y si acabas... Le voy a dar una cosa. Si son The Grey's Anatomy... Entonces puedes ir a verla. Le voy a dar una cosa. Una cosa. Y es... Que al final de la película... Me puse a pensar... Porque obviamente no la voy a spoilear. Debería. Pero me puse a pensar... Debería hacerlo. Realmente... Fue... X persona... Quien hizo X cosa. Eso es lo más que voy a entrar en detalle. Y me puse a pensar yo... Razones por las cuales... Pienso que sí fue esta persona. Y razones por las cuales... Pienso que no fue esta persona. Y eso estuvo nice. Como que... El final es ambiguo... Con suficientes cositas... Que te dejan pensando. Pero la película no vale la pena. Se lo repito. La película es malísima. Pero... Es un episodio de Scooby-Doo, loco. O sea... O sea... Pero es ambiguo... Es como... La plataforma... ¿Cómo es que se llama? The Platform... ¿Cómo se llama esa película? El hoyo. Es que se llama... El hoyo. Es como... Ustedes vieron el hoyo. El final del hoyo es... O sea... No es un final. Dijeron... Bueno... Llevamos hora y media. Esto se tiene que acabar de alguna manera. Que la... Que la imaginación sea lo que... Pero en esa película, sin embargo... Yo era de los que pensaba que... O sea... Como que... Ese es el tipo de final que merece eso. Y así se termina y ya. Porque tú no... Tú no resuelves eso. Sí, tú... El hoyo tú no lo resuelves. Sí, pero yo quiero ver... Yo quiero ver... Ya ni me acuerdo la trama. Pero ejemplo... Qué sé yo... Que de momento... Una toma y se está quemando toda la ciudad. Y yo... Ok... Caos. Ok... Se salvaron de los zombies. Whatever. Se van a recuperar. Pero de momento... Como que... Mirando para arriba era... Una estupidez así... Era que tú... Wow... O sea... Me tengo que imaginar todo. Y no hay ninguna toma. No hay un texto. No hay como que... Gente que va... Nada. O sea... Nada ocurre. Es... Loco... Uno de los finales más frustrantes que he visto en mi vida. Yo no sé si ustedes vieron Fractured. ¿Cuál era Fractured? Es una película de Netflix... Que... Ah... Ok... 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 Loco... Que es final más freaking frustrante. La película es buena. La película es buena. Es como que un sleeper hit. Sí, sí... La película es buena. Sí, es la pandemia. La pandemia... No... No, la película es buena. Sí, es la película es buena. La vi... Tintín... ¿Tú la viste, Tintín? ¿Tú la viste? La cuestión es que no... O sea... Hello... No... No... Hay que aceptarlo. Se bajaron los estándares. Tú has dicho que la viste o no. ¿La viste o no la viste? La vi... Hay que aceptarlo. Se bajaron los estándares. Eso es todo. Yo no puedo decir... O sea... La película entretiene. La película entretiene. La película es buena. Loco... Es buena hasta... Hasta... Hasta que... Te das cuenta de lo que está pasando en verdad. O sea... Ese es el problema. Tintín, pero... Pero la casa de papel, Tintín. Tintín acaba de decir... Tintín acaba de decir... No, esto es brutal Friends. Esto es brutal The Office. Pero no. Pero esta película... No, 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 no. Yo no dije eso. Sí, sí, sí. Él no dijo eso, pero... Si te haces sentir mejor, Fanta, pues quizás tú lo escuchaste. No, no, él no dijo eso. Él dijo... Si terminaste de ver Friends... Y lo dijo bien contento. Y después si terminaste... Pues, ¿sabes? Pues mira, para aclararte esa parte, Fanta... Nunca he visto Friends. Un bustero. Nunca la he visto. Un bustero. No, ahí sí que no te la doy. Tú tienes la misma la que ellos. He visto episodios sueltos y no me parece una serie que yo me sienta a ver y la vaya a disfrutar. No, es un sitcom que yo vaya a disfrutar. Tintín, ¿por qué te gusta a ti entonces? Porque tú llegaste aquí a criticar. Tienes que estar bien hastiado. ¿Por qué no te bajas? Vete. Ahora viene y dice... ¿Por qué tanto nos bajamos? Para hacer el podcast y viniste odioso. No puede ser así. Mira, by the way, ahora dice... No, y The Office tampoco lo he visto. Mira, todo esto es por haberlo ofendido a Fracture. O sea, es la mejor película. La mejor película. Está bien. Ya. Jorge, vete a verla. ¿Qué haces aquí? La voy a poner aquí atrás. Este año, el 2020, obviamente, fue un... Es un desastre para el mundo del cine. Sin embargo, hubo... O sea... Hubo par de películas buenas. Estaba pensando... Bad Boy salió en el 2020. Hacer un videíto de eso. Como que... Ahora que viene la temporada de Óscares y eso. Pero, hermano, Godzilla vs. Kong se está encaminando a hacer como que la película que... Ah, bueno, esperábamos que fuera Tenet. Pero, pues, Tenet salió en mal momento. Pero, hermano, no había... No tenía break. O sea, loco, yo creo que no hubo... Casi nadie fuera del director el que creyera que Tenet iba a abrirle todo. Es que era como que, hermano, no hay break con que Tenet la quiera forzar para abrir el cine. No va a pasar. Tú puedes... Tenet debió salir cuando estaba Linewire. Que tú bajabas las películas en lenguaje incorrecto. Que tu diantre, que hecha vienda. Porque es lo mismo. O sea, nada de lo que dicen lo vas a entender. Te estás viendo una película en sueco. Es como ver un anime. Como que... Y para mí, precisamente, lo que hizo que la película no estuviera buenísima para mí es la cantidad de tiempo que pasaron explicando lo que pasaba. O sea, pasaba algo... Que no existía, ni es real, ni puedes entender. Era como que... O sea, era, ah, una escena. Y en vez de ser como que, ah, disparé y la bala salió para atrás y se metió en la freaking pistola, loco. En vez de dejar que eso me vuelva a la mente. Exacto. Es el tipo... Es la reacción de él. Wow. Y entonces sale la otra que trabaja y está hastiado de la vida. Sí, esta es la tecnología. Loco, sí, parece que el hijo de Denzel llegó a la oficina como a las 3 y 50. Llegó como que ella con las cosas, la cartera puesta. Bueno, pues déjame explicarte cómo funciona. Balas que dan para atrás. ¿Tú nunca has escuchado eso? No entiendo qué se te hace tan difícil. Cosas de inglés. Y el pai viéndolo orgulloso. El pai diciendo, ese es mi muchacho, ese es mi muchacho. Bueno, Denzel era la que supuestamente iba a abrir los cines. Obviamente fracasó. Económicamente fracasó y no logró abrir los cines. Los cines en Estados Unidos volvieron a cerrar y ahora volvieron a abrir. Y bueno... Si hay stocks de AMC, está atrás. Kong vs. Godzilla. Se supone que sea esa próxima que tú tienes. Abra los cines. Se espera que ya haya más vacunas para más gente vacunada y eso. So, hot food y esa sea, ¿verdad? Godzilla y Kong van a estar vacunados o no se tienen que preocupar con eso. De COVID. Tú imagínate que uno de los dos muera de COVID en la película. O sea... La lección es esa. La lección es esa como que... King Kong no se puso la máscara. No seas como King Kong. Y ya, termina la película. A Godzilla y se mueren los dos. O sea, estoy llorando. O sea, estoy llorando. Ya me lo estoy imaginando. Ya me estoy bebiendo las lágrimas. Mejor película. Mejor película. Verdad que ya. Algo que me hicieron falta. Y eso es lo próximo. Así que ha estado grande funcionando estos días, man. Wall Street Bets. GameStop. Nos vamos para la luna, muchachos. No vamos a ser los millonarios. Se google los mosques. Se google los mosques. Porque así es que funciona esto, ¿no? O sea, yo estoy compartiendo memes de GameStop. Lo que quiere decir que yo voy a ser millonario, ¿verdad? Y ya. Y... Siempre. Casi siempre va a salir on top. Pero dejamos claro que nosotros no somos financial advisors. Yo no voy a apoyar este tipo de estrategia de ninguna manera. O sea, los presentados. Yo mismo voy a sacar el nombre de los presentados del consejo que acabas de dar parte. O sea, los presentados del último episodio, loco. Hablando en serio, siempre decimos... Obviamente, para nosotros esto es un super meme, un chiste. Pero la cantidad de gente, mano, que pierde dinero por simplemente unirse al meme, unirse a lo que está pasando, es un montón de gente. Eso tiene que tener cuidado cuando hagan estas cosas. Nunca invierta más dinero del que esté dispuesto a perder. Mire lo que le pasó a los hedge funds. Esa es la lección. Mire lo que le pasó a los hedge funds, que se tiraron con las opciones. 50 puntos de su dinero. O sea, estás hablando de billones y billones de dólares. Bueno, ¿qué les pasa? Melding Capital, hasta donde último leí, su portfolio está abajo por 4.2 o 4.4 billones. By the way. De dólares. O sea, eso en días. Loco. Loco, no había, para tiempo, paréntesis, no había investment más safe que el que ellos estaban haciendo. Sí. Loco, no había, o sea, no había forma. Es como invertir en como que Blockbuster se iba a terminar. Sí, exacto. O sea, como que si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que a GameStop le va a ir bien el año que viene? GameStop todavía existe. O sea, loco, yo quiero hacer eso con Apple TV. Yo quiero hacer eso, los short stocks. Voy a hacer todo. Oje, oje, no, estoy acompañando con servicio. Sí, yo, o sea, eso fue muy específico. ¿Verdad? Se me olvidó. La trillion dollar company. Me fui un viaje, perdón. Yo quiero hacer short a mi vecino. Él está malito. O sea, o sea, así no es que funciona. Pero, obviamente, no vamos a explicar en detalle porque se han hecho mil videos, gente explicando lo que está pasando. Y no sabemos. Hacemos el plug para nuestro pana Carlos Cortés, que tiene la página de Cono Daily. Y ahí él se ha pasado explicando. Siete millones de inversiones. Él se ha pasado explicando qué es lo que está pasando y diariamente está dando como que los news y eso. Si usted quiere algo más serio, a él es que lo tiene que ver. Él es Melvin. Él es Melvin de Melvin. Ahora, estamos aquí los miembros de Wall Street Bets. Melvin debe estar bien molesto ahí, güey. Bueno, esto ha sido, o sea, yo paso mis días en Wall Street Bets muerto la risa, mano. O sea, yo no puedo creer lo que esta gente ha estado dispuesto a hacer por un mémelo. O sea, esta es la evolución humana. O sea, la gente pensaba que la próxima parte de la evolución humana tenía que ver con el cerebro, con la inteligencia. Estas son las cuestiones. Estas son las cuestiones que uno mira. O sea, entro yo y desde diciembre estoy viendo todas estas cuestiones. Y cómo este movimiento se va a principios de enero y siguen por ahí para adelante y bla, bla, bla. Y el relajo. Y tú nunca puedes imaginarte, o sea, en mi mente nunca iba a pasar que de momento, o sea, de momento esta gente iba a llegar a 400 y pico, 500 dólares el stock de GameStop. O sea, lo lograron. Estaba en 6 pesos, estaba. Yo creo que llega hasta el de en 3 pesos esa cosa. O sea, la acción llegó hasta el de en 3 pesos. Yo creo que era algo así ya lo que bajó. O sea, es más, podría entrar a 6. Imagínense. Y entonces, obviamente, 6 dólares tú sacabas 500 dólares. O sea, quiero que ustedes sepan eso. Y entonces, ahora se fue viral. O sea, como se fue viral, pues todo el mundo ha estado entrando y todo el mundo le quiere meter mano. Ya GameStop no está a 6 pesos. GameStop está. Cuidado. Esto es como cuando Bitcoin subió a 20 mil, que todo el mundo después quería, ¿y qué es Bitcoin? Déjame comprar Bitcoin. No, 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 no. El momento de comprar, cuando están 20 mil, no es el momento de comprar. Oscar, se lo dijimos a Oscar. Víctor y yo se lo dijimos a Oscar muchas veces. Pero también le dijimos a Tintín, Tintín, no compres Litecoin. Eso no fue, o sea, eso no es una moneda real, Tintín. Eso fue a mí, eso fue a mí. Estoy a punto de breakeven. Sigue soñando. Con mi cuenta está frisada y de, wey, no puedo hacer nada. Pero la cuestión es que hay gente que saca dinero real con esto. Estos movimientos están liderados por personas con mucho conocimiento, pero con seguidores que no conocen absolutamente nada de lo que pasa. Luego ahí los memes son un palo, los videos que ellos hacen son un palo. Yo quiero que ustedes sepan que esto es el equivalente a Kylie Jenner decir, OK, guys, let's do it. Let's take, qué sé yo, un stock bien pequeño. Hertz, que está en bancarrota. Let's take Hertz and take it to the moon, girls. We can do it. Y literalmente el stock llegue de un dólar que vale ahora mismo y llegue a freaking 500 dólares. A mí me gustó la voz de Fanta imitando a Kylie. De hecho, yo no sé cómo Kylie Jenner suena, pero espero que suene así. Loco, peor, porque no fue Kylie Jenner, no fue un tipo famoso, fue un tipo que se dio cuenta que en un hedge fund estaban haciendo shorting stocks. Yo no me voy a poner a explicar eso porque yo no sé qué diablo estaban haciendo. Si perdían chavos, ganaban chavos. Recibieron un boost de parte de Elon Musk también. Sí. Ese fue un boost bastante grande. Elon Musk estaba hoy, para los que nos escuchan, nosotros grabamos los lunes. Hoy por poco no grabamos. Ya lo mencionaba. Pero estábamos hablando hoy lunes. No fue hoy, pero creo que ayer fue Elon Musk y el CEO de Robin Hood estaban discutiendo en Twitter. O sea, porque Elon Musk le estaba sacando en cara de que mira, Robin Hood supuestamente tú la hiciste para la gente. O sea, como que esto es algo para el usuario común. Se llama Robin Hood. Se llama Robin Hood. Se llama Robin Hood. Es sacarle el dinero a los ricos y dárselo a los pobres. Y obviamente muchos de los movimientos que hicieron se percibieron como que eran para beneficio de estos hedge funds que estaban perdiendo millones de dólares, que tienen influencia y tienen que ver con las inversiones dentro de Robin. Ellos han explicado hasta ahora que no fue así, que lo tienen técnicas, inclusive. Son cuestiones técnicas, pero ha dejado un mal sabor terrible. O sea, ha dejado un mal sabor terrible. Como quinta vez. En una hora bajaron de 4.9 estrellas a una. Algo así. Ajá. De los ratings. Digo, ¿cuándo usted ha visto políticos de partidos distintos unirse en una sola causa? Exacto. Que Alexandra Ocasio-Cortez empezó a hablar rápido, empezó a zumbar, zumbar. Y Ted Cruz dijo como que sí, estoy de acuerdo. Y ella, como que yo estoy dispuesto a trabajar con cualquier republicano. Pero contigo. Pero contigo, porque tú trataste de que me mataran la semana pasada. Así que si quieres ayudarme, retírate. Loco. O sea, a usted le puede caer mal a esa tipa, pero literalmente mató a Ted Cruz. Lo mató, lo mató. Es que esta es la cuestión. Estos movimientos son lo mejor que generan entretenimiento. Te amo. Loco que, o sea, el 2020 fue horrible, catastrófico, serio, horrible. 2021 va a ser crazy. Como que va a ser bien de la nada. Elon Musk lo que ha dicho es, o sea, porque Elon Musk ha tuiteado hasta de Cyberpunk. Y ahora él ha dicho que con esto podemos crear un mundo como Cyberpunk. Mejorado. Elon Musk es el caballo. Si él dice, invierte en esto y tú llegas a coger el tuit tempranito, hazlo. Hoy pasó, hoy pasó que tumbó un tuit diciendo algo como que los veo en Coffee House o algo así, de verdad. Eso fue ayer, eso fue ayer, creo que fue ayer. Y de repente Coffee House hoy explotó las acciones y no era ni la misma compañía, era una compañía que tiene el mismo nombre. O sea, imagínate el tipo de persona que está invirtiendo, imagínate el tipo de persona que está invirtiendo que no saben ni cómo se llama la compañía. A la que tú le das a los chavos. Pero, pero, mano, en una parte tampoco los culpo, ¿sabes lo que pasa, ole? O sea, hay gente que hizo chavos de verdad, hay gente que se volvió millonario. Bueno, güey, yo que sepa, perdóname, Tintín. O sea, pero, ojo, tú estás hablando de mí y de Tintín, vale, güey. O sea, yo quiero que sepan que Oscar Crepo me ha llamado y en 20 minutos llega hasta 200 pesos invirtiendo. O sea, la cuestión es que hay gente que ha ganado. Eso es todo lo que me tomó, John. Mira, ¿sabes qué? Sí. ¿Sabes qué, Oscar? Vamos para allá, que se chave. Y me voy a gastar en McDonald's, como quieras. Mira, te llamó, te llamó, este, como si fuera Leonardo DiCaprio. I'll take 100. 100. Te tengo unos suplementos, el Balai, que te van a cambiar la vida. Vendeme ahí, vamos. Y le siguen llegando, le siguen llegando a Jorge, llegan por vagones. Pero obviamente ha sido un meme. Los que no sigan. La página de Wall Street Bets ha crecido una cosa increíble. Han subido millones. O sea, nosotros llevamos unos meses ya en esa página. Yo creo que un poquito más de un año. Y el crecimiento ha sido increíble. Y los posts, ellos postean algo y se van con 200 premios y gente comentando y preguntando a qué vamos a invertir mañana y qué sé yo. Y ha sido bien, bien interesante. Hablando un poco en serio, y esto lo hemos hablado con Carlos René, está interesante tratar de pensar quién va a tener que pagar ese dinero. O sea, hay un dinero que se está moviendo. Hay gente que está peleando. Ya vimos que los hedge funds han perdido muchísimo dinero. Pero la actitud ahora mismo en Wall Street Bets es no vamos a vender. Así las acciones lleguen a cero. No vamos a vender. Porque en la manera que ellos están haciendo eso, ellos esperan que crezca un poco más y poder quitarle la canta. O sea, ellos están jugando como dicen gallinitas en español. Yo no estoy seguro. Chicken. Como que el primero que se salga, tú entiendes. Como que van los dos, van los dos, los dos. Alguien se tiene que salir. Nos vamos a estrellar. Alguien se tiene que salir. Así están los hedge funds con Wall Street Bets. Y si se ponen frescos y la Musk le pone 7 billones. Para que... Pero la cuestión es que eventualmente algo va a tener que pasar. Y lo que pasa es que los de los hedge funds vienen guiando un Mustang y viene Elon Musk en la Cybertruck. Yo no sé si los de hedge funds saben lo que es un Mustang. Sí, ellos, un Mustang es para mover, qué sé yo. Un Ferrari, un McLaren. O sea, el Mustang es que le regalan al nene a los 14 años. O sea, para que saque la basura. Exacto. Pero es interesante. Mucha gente ha hecho muchísimo dinero. Y hay un montón de gente pendiente a esto. Como mencionaron ahorita, esto se parece mucho al boom de Bitcoin. Que fue que de repente Bitcoin estaba haciendo un montón de gente millonaria. Todo el mundo se metió. Bitcoin crashó. Pero no se está hablando tanto. Bitcoin ahora mismo está al doble de lo que llegó. De lo que estaba cuando estaba final. En 2017 a final de año, loco. Que todo el mundo estaba hablando de Bitcoin. Bitcoin está ahora mismo, o sea, casi al doble de lo que estaba. Y Bitcoin estabilizó a un precio. O sea, ahora hay mitos. Yo creo que ahorita lo estaba verificando. Estaba en unos 33, 34. Cuando digo estabilizó, el cripto es súper volátil. O sea, el cambio es bien ridículo. Pero cuando llegó a subir a los 20,000. El drop fue ridículo. O sea, fue en par de días y se acabó. Se fue por ahí para abajo y ya bajó de 10,000. Y ya nunca más tocó para allá. O sea, nunca más volvió en el sentido de que pasó yo creo que más de un año. En lo que viene a pasar esto ahora. Que hace el spike de nuevo. Pero ya lleva tiempito. Este que tocó los 40,000. Y se ha mantenido entre los 30 y 40. Por mucho tiempo. Bueno, tú te imaginas que nosotros... Vendo mi casa. ¿Tú te imaginas que nosotros en 2008, 2009. Nos hubiera dado con caos. Dame coger 7 bitcoins. Dame coger 5 pesos. Voy a meter 5 pesos. Y tengo 700 bitcoins. ¿Qué? 5 pesos. Eso era lo que necesitaba hacer el perro. Pero ahora estamos con GameStop. ¿Cuál es la otra? Estamos invirtiendo. AMC, GameStop. Mira las inversiones. Qué brutales. Futurístico. GameStop. AMC. Que son los cines que llevan cejado año y medio. BlackBerry. Nokia. O sea. Blockbottle. Esto es Blockbottle. Ya mismo dicen. Vamos a invertir en Carnival. ¿Ok? Vamos a invertir todo. Pero así interesante. Y de verdad. Es un palo, mano. Lo que siempre le decimos a la gente. No pongas más dinero de que estés dispuesto a perder 100%. O sea. Tú no puedes hacer eso. Porque literalmente esto es, mano. El mercado es un casino. O sea. Cuando se pierde, se pierde de verdad, ¿sabes? O sea. No puede ir a pedírselo a nadie. Exacto. Este. El mercado es un casino. Y tiene que tener mucho, mucho cuidado. Ahora. Si usted quiere participar. Puede utilizar los links que están aquí abajo. Y abrir su propia cuenta. Le tenemos variedad. Porque tenemos la de Robinhood. Pero Robinhood está. Robinhood está. Yo diría que castigadito ahora mismo. Está castigado. Yo tengo mis dudas. So. Investigue bien qué plataforma usar. Pero hay otras plataformas. Está M1. Está Weibo. Luego. Hoy abrí Public. Que vi que estaban haciendo gratis. Estaban haciendo fractional shares. Solo que a usted le dé la gana, gente. Hay un montón. By the way. Robinhood lo lograron bajar de nuevo. El score. En el. Estoy buscando. A ver si es verdad. El rating. En el Play Store de Google. En los que tienen Android. Le bajaron el score. Mira. Sí. Le bajaron el score a 1.1 de nuevo. O sea. Era una aplicación que bajó de un buen score. Porque Robinhood como aplicación como tal. Es buenísima. Este. Y. Cambió. Cambió el mundo. Claro. Y entonces la gente tan molesta. Por la situación que está ocurriendo. Y por las acciones que tomó Robinhood. En masa se movieron a darle negative reviews. En. Que by the way. Gracias por tu una estrella. Bye bye. ¿Qué va a ser? No va a aparecer. No, 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 no. Fíjate. Ese tipo de cosas. Si tiene su. Ese tipo de cosas. Si tiene su. Porque eso implica muchas veces. Que los algoritmos. Entonces en el. En el Play Store. Te dejan de presentar. Menos downloads. Menos downloads. Pueden. Puede conllevar a menos usuarios. Y en un momento. En que los usuarios. Se te están yendo. En forma de protesta. Eso. Eso no son cosas buenas. Hay un montón de. Cuando decimos un montón de gente. Estaba leyendo. En el mismo foro. Hoy. Estaba leyendo. Que Weevil. Ayer tuvieron. O sea. Literalmente. Estaban experimentando. 800% más tráfico. En un día de lo normal. Estoy buscando el nombre de una aplicación. No la recuerdo. Hay una aplicación que también es. ¿Verdad? Estilo Robinhood de esto. De stocks y demás. Y supuestamente. En la semana. La semana pasada. En un periodo de. 6. 5 o 6 días. Este. Suscribieron un total de 200 mil. Subscribers nuevos. O sea. Eso a Robinhood le duele. Porque es el negocio de Robinhood. La cosa es que. Esto. O sea. Robinhood no es la primera vez. El plug. En serio. No me interrumpan. Acá. En el área de los comentarios. Tienen los links. Que pueden utilizar. Ya saben. Robinhood está castigado. Se lo voy a poner el último. Pero cualquier otro link. Que pueda utilizar. Si no tienen cuenta. Y hacen cuenta. Pueden recibir. Una acción gratis. Al unirse. Usando ese link. Y lo presentado también. Nos da. O nos da. Una acción. O nos da. Una cantidad de dinero. Eso es. Hashtag ad. Loco. Estamos metiendo. Ads. En el. En el. Lo que. Mira. Esto no es error. Ni medalla. Ni nada. Estamos. Estamos vendidos. Vendidos totalmente. Loco. O sea. Pero. Están esos links ahí. Para los que estén interesados. Siempre advertimos. No pongan ahí dinero. Que no estén dispuestos. A perder. Como estoy yo. Dispuesto a perder. Mi acción entera. De GameStop. Mira. Con estas manos de diamante. Eso iba a decir. Víctor. Tú estás Diamond Hands. Diamond Hands. Esa es tu posición. Cero. El día que yo venda. GameStop. Es que. El tipo de GameStop. Vino a quitarmela en casa. Yo. Yo quiero decir. Que yo fui el chicken. Ya yo. Ah. Vendí rápido. Yo vendí rápido. No había comprado nada. Realmente. Este. Vendí rápido. No. No estaba en GameStop. Este. Pero traté de irme con los movimientos alternos. Y. Me salí rápido. No. No duré nada. Yo. Yo vi. Yo me acuerdo como el primero o segundo día. Yo. Fíjate. Esto está bueno. Pero ahí lo dejé. Abrí Robinhood. Y ahí mismo me dejé con una notificación de otra cosa. Y perdí cuatrocientos pesos. Maybe. Pero mira esto. Y aparte de eso. En este movimiento. O sea. Que Elon Musk ha estado activo. Elon Musk ha tuitido un par de veces sobre. El cripto este. Que se creó por broma. Dogecoin. 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 Mano. La cuestión es que. Ahora los usuarios se estaban quejando también. Wall Street Bets tiene una parte de eso. Pero puede irse. Ah. Se me fue el nombre. Hay otro. Zapreddit. Que es estilo Wall Street Bets. Pero es para cripto. La gente se está quejando allá. Porque hace dos o tres días atrás. Hubo un sevenfold. Del cripto Dogecoin. Después de que Elon Musk. No lo pude vender. No lo pude vender. Mi cuenta se me bloqueó. Para que entiendan algo. Yo tengo Dogecoin. Desde el 2017. La compré a un centavo. La compré a punto cero. Qué sé yo. Fanta. Le podía sacar las ganancias. Y la cuestión es que está en la segunda o tercera vez. Que ya Elon Musk. Este. Se tuitea acerca de Dogecoin. No es la primera vez. O sea. Esto. Y la primera vez que él lo hizo. También la subió. Yo no sé cuánto por ciento. Y por ahí mismo crasheó. Y se fue a usted. Y lo mismo ahora. Acaba de subir un sevenfold. Y ya bajó. Ya estaba nuevamente a dos centavos. O algo así. Es que. Esa es la que yo digo. O sea. Yo. Yo. Puedo confiar en Bitcoin. De verdad. Siendo todo honesto. Yo puedo ver Bitcoin como algo que. Que tiene futuro. Pero ojo. Dogecoin. O sea. Si usted. O sea. Si usted no ha visto Dogecoin. Yo. Yo pienso que yo voy a editar este episodio. Voy a poner en pantalla. El símbolo de Dogecoin. Y lo está viendo ahí. O sea. Eso es dinero. Eso. Eso que usted está viendo ahí. Supuestamente. Es dinero. Loco. Hay un carro de Nazca. ¿Verdad? Que tiene como que Dogecoin. Mira. Para mí. O sea. Es tan ridículo. Yo lo pagué. Yo lo pagué. Para mí es tan ridículo. Que yo nunca me he puesto a. Ni tan siquiera leer la parte técnica. Porque todas estas monedas. Para que usted entienda. Generalmente. Tienen un producto. Y tienen. White papers técnicos. Bien técnicos. Detrás de todo esto. Y cómo funciona. Y el por qué. Ellos entienden que esa moneda. Que es la que. La que se utiliza para. Probar las transacciones. En un blockchain. Que hay detrás de todo esto. Pero para no aburrirlo con todo eso. Al fin y al cabo. Bitcoin. Promete ser. Un producto. Bueno. Algo que va a funcionar. Algo que va. A. A. A reinventar. El mercado. El del dinero. Y un montón de cosas. Por ahí para abajo. La cuestión es que. Dogecoin. Manos. Yo no quiero ni leerlo. Tan siquiera. Yo no. No quiero saber lo que es. No quiero. Ahora. Siento que lo voy a dar 5 pesos. Porque por si acaso explota. Loco. Bajé para dar 5 pesos. Y no tenía la cuenta conectada. Yo sé que yo tengo más de 5 pesos ahí. Y los compré. Te prometo. A medio chavo. Yo soy. Yo soy de los tipos que lloraron. Porque. Vi Bitcoin desde su nacimiento. Leí de eso. Y llegué a decir. Nada, nada. Todavía no se puede de nada de eso. Y explotó. O sea. Y yo me quedé. Ah, guayo. 5 pesos. Tú sabes cuánto. Este. Bocadillo con Icy. Yo había. Yo podía haber puesto en Bitcoin. O sea. Cuántas. De un día, Víctor. Un día. Un día. Ese era todo lo que tenías que hacer. Y no lo dice. Ay. Uno dice eso. Pero uno la ve que crece a 20 pesos. Y la vende. O sea. Ay. Fanta. ¿Por qué no coge. Y bloqueas esta cuenta también. Bloqueas. Bloqueas. Vete a vender tu Dogecoin a 7 chavos. Eso fue lo que hiciste tú. Con eso no tienes background, loco. O sea. La madre. Este. Esto ha sido un revolución. Yo no sé. No coge a consejo de nosotros. No coge a consejo de nosotros. No coge a consejo. Absolutamente nada. Pero por si acaso. Meteré 5 pesitos a Dogecoin. Los links están ahí. Pero no nos haga caso a gente. Escuche. Por favor. Le pido. Por favor. No venga a meterle chavos a GameStop y AMC. Porque nosotros estamos metiendo. Pero si lo hace. Hashtag Diamond Hands. No venda. No venda. Nos vamos hasta la muerte. Hashtag to the moon. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Esto ha sido. Algo. Definitivamente. Para cambiar la vida. Repetir. Este episodio es un milagro. Posiblemente. El próximo episodio. Estamos. En. Qué sé yo. Un avión. Un jet. Como que. Nos hicimos de chavos. Vendiendo. Dogecoin. Posiblemente. Ah. Espérate. 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 A mí se me olvidó algo. Loco. Por poco tumbo la pestaña. Yo. Pero no. Deja la cámara ahí. A mí se me olvidó algo. Tuvimos hablando. Sobre. Que queremos hacer cosas nuevas. Este año. 2021. Ya que vamos a ser billonarios. Con Dogecoin. Y una de las cosas. Que tuvimos hablando. Es que queremos. Implementar. Unos. Challenges. Unos retos. Mensuales. Esos son retos. Que queremos proponernos. Nosotros mismos. Tenemos un montón de opciones. Cosas para mejorarnos. O cosas simplemente para ver cómo nos va. Y queremos empezar la hora en febrero. Y haciendo el. Entrevistándonos los presentados. Y hablando los presentados. Sacamos que el primero que vamos a hacer. Es. Que vamos a leer. Un libro. No. Perdón. Queremos. Queremos incrementar. La cantidad de libros que vamos a leer. Cuántos. Cuántos fueron. Ha sido. Diferente. Entre cada uno. De los presentados. Pero para eso estamos en público. Y en vivo. Antes. Antes de que siga. Lo cool de esto. Es que ninguno de nosotros. Sabía. Lo que estaba. O sea. Víctor se encargo de llevar la entrevista. O sea. Díganme. Qué es lo que. Lo que quieren hacer. Pero lo vamos a hacer en privado. O sea. No lo hablamos en el chat usual que tenemos. O sea. Ninguno sabía. Lo que el otro estaba diciendo. Sí. Entonces. Yo les dije. Ok. Me van a dar en orden. Uno. Dos. Y tres. De estas opciones. Qué es lo que les gustaría. Les gustaría tratar. Y salió. Dentro de todas esas opciones. La mayoría estuvo de acuerdo. Que queremos que febrero. Sea nuestro mes. Para leer. Quiero que sepan. Que ya se está acabando. Febrero uno. Pero va a ser nuestro mes para leer. Yo. Todavía. Habíamos dicho que quizás leer el mismo. Todo. Mire si esto está fresquecito. Que todavía no hemos hecho. O sea. Fue literalmente. Antes de. Víctor. No le hemos puesto reglas a esto. No le hemos puesto reglas. Yo no sé dónde está. Estoy tumbando la cámara. No me puedo mover. No sé dónde está mi celular. Solo puedo ver qué libro vamos a leer. Pero. Vamos entonces. O sea. Dejarle saberle a la gente. Quizás en el social media. Qué libro vamos a empezar a leer esta semana. Y. Los presentados. Tenemos diferentes metas. Por lo menos. Y quiero que cada uno ahora diga. Víctor Avila. Mi challenge para febrero. Es. Un libro. A la semana. A la semana. Bien fuerte. Para que sepas. A mí me gusta leer. Y yo leo bastante rápido. Pero con todo eso. Literalmente. Requiere disciplina. Eso es una hora. Eso es una hora diaria. Requiere disciplina. Yo me estoy sumando a esa. Los demás. ¿Qué piensan hacer? ¿Cuál es un buen número para usted? Yo me fui. Yo me fui. Porque. Yo estaba pensando. En un libro la semana. Pero. El tintín. Que leía libros. Empezó a cambiar esto. Por. Por artículos en internet. A todo lo que da. Entonces estoy bien acostumbrado. A artículos ya digeridos. Y. Estoy en la de. Ya llevaba pensando. O sea. Cómo regreso. A ver. Te cojo unos buenos libros. Empezar a leerlo. Y lo hablas. Pero uno a la semana. No. Eso es lo que estábamos hablando. Otra vez. Que los cambios tienen que ser. Víctor. Tranquilito. Tranquilito. A menos que sea audible. A menos que sea audible. Si. No. No lo voy a lograr. Digo. Pero eso es una buena opción. Anyway. Audible. Audible cuenta. Sí. Audible cuenta. Ah. Siete libros semanales. No va a contarle el sponsor. O sea. Pero. Espérate. Que tú dijiste. Leer. Entiendes. Yo. 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 Me fui bien. Bien. Literal. Mira. Audible reinventó la lectura. Fantástico. Por favor. Ya no se lee. Ya no se lee. Eso se escucha. Ok. Ok. Eso es todo. Anyway. Yo me voy con un libro cada dos semanas. Yes. I agree. Ok. 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 Yo dije lo mismo. Yo dije. Para mí estaban en el mismo nivel dos de ellos. Uno era. Levantarme más temprano. O sea. A las cinco y media. Este. Yo levanto a las seis. O me quisiera levantar a las cinco y media. Pero. Tengo que. Oco. Para mí. Estaba simplemente expresándome con mis fans. Que. Que mis fans querían saber que cuál era mi stop. Y tú no los dejaste saber. Pero anyway. Estás dando spoiler para marzo. O sea. Mira. Mira. Anyway. Este. Yo quiero leer. Pero quiero sugerir el libro. Aquí en vivo. Este. Yo. Cuidado. Fanta. Cuidado. Buen libro. Este. Cinco. No, no. Este. Rich Dad. Poor Dad. Quiero. Quiero meterle a ese libro full. Rich Dad. Poor Dad. Quiero. Podemos abrirle a la gente a que nos deje recomendaciones. A ver. Porque tenemos que. Pero tenemos que decidir ya. Por favor. No me recomiende la Iliada. Ni Don Quijote. Por favor. Alguien que está haciendo un trabajo ahora mismo en la UPR. Dice. Mira. By the way. Hagan una reseña. Llega. Llega a estar acá. Aquí. Recomiendo. La constitución de. Vale. Está bien. Me falta Jorge. Jorge. Yo. Cada vez que alguien menciona a leer. Has hecho. Es que de verdad que. Que le brota una vena aquí. Yo me conozco. Y. Las veces que le he metido a leer. Este. No me puedo ir overboard. Si quiero ser. Si quiero ser. Genuinamente parte de la. De la competencia. No me puedo ir overboard. Yo voy a poner como meta. Terminar. Estoy viendo aquí. Tengo como cinco libros. Que están todos a mitad. Quiero terminar. Por lo menos dos de esos libros. Overboard. Eso es overboard. Pero no. Por lo menos. Terminar dos de ellos. Terminar dos de ellos. By the way. Recomendación. Vienen unos libritos. De cuentos cortos. Que son buenos. No. Con dibujitos. No. Escucha. 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 Nosotros estamos grandes para eso ya. No. No. Escuchen. 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 Están. O sea. El libro. Generalmente. O una novela. O un libro. De algo. Lo que sea. O sea. Generalmente. Requiere un commitment. Porque la historia es completa. O sea. El libro. Si tiene 300 páginas. Esto. Ahora. Vienen unos libros que tienen. Vamos a decir. Tienen 5 cuentos. De algún género. Que tú escojas. Or whatever. Y también son buenas opciones. Porque pueden ser cuentos cortos. Que viene. Y en 30 páginas. Ya tú tienes un cuento terminado. Le vas cogiendo el grasp. A la lectura de nuevo. Y si es algo. Si empezaste a buscar cuentos de historias que tú estés interesado. O ya sea ciencia ficción o whatever. Pues te puede interesar. Y seguir para adelante. Y después de eso. Coge un libro de 300 páginas. Y pues lo digiere. Igual. Coge los 7 libros de Harry Potter. Y te. Wengodian Leviosa. Pues hermano. Yo de verdad. Toda mi vida. Yo estaba rodeado de gente así. Que era como que. Se llevaban los libros de Harry Potter para la playa. Y yo. You're missing the point. Bro. ¿Qué tú haces? Y no cogí. ¿Para qué vas a la playa entonces? Era ni soy. Pero. Leyendo el libro. Pero. Cuando iban a la playa. Se llevaban esa camisa. Que tú tenías puesta. Sí. Esta camisita de. De gato. Yo no sé. ¿Qué tiene esta camisa? No. Cocotiel. ¿Qué sé yo qué? Wow. De gato. Cocotiel. Cocotiel. Este. Voy a terminar los libros. No voy a comprometer a ningún número. Porque usted no me manda. No. Te tienes que comprometer. Ya ustedes lo escucharon. Yo escuché cuando él dijo. Yo voy a leer dos libros. Este mes. En el mes de febrero. Dilo. O sea. En el mes de febrero ya. En el mes de febrero. En el mes de febrero. En el mes de febrero voy a terminar dos libros. Mira. Tienes cinco libros a mitad. No te acuerdas del principio ninguno. Tienes que empezarlos. No vengas. Voy a leer todos los que subrayé. Porque para colmo. Yo soy de esas personas. Me gusta esta oración. Esta oración está linda. Esta oración. Necesita subrayar algo aquí abajo. Hace mucho tiempo que no subrayo. Eso que déjame subrayar esto. Para hacerlo más formal. Y obviamente. Ya Oscar había dicho que él sí. También se iba a meterle. Aunque Oscar no está aquí hoy. Vamos a hacerlo más formal. Los presentados. Comenzamos oficialmente. Nuestros challenges de febrero. 2021. Y nos estamos comprometiendo. Ustedes se comprometieron a dos libros al mes. O sea. Este mes. Y yo me comprometí a cuatro libros este mes. Y durante las semanas que vayan pasando. Vamos a estar contando cómo nos va. Qué libro estamos leyendo. Y al final del mes. Pues aprovechamos. Y damos un all around. De cómo fue la experiencia. Pero lo más importante para nosotros. Es que si usted que nos está viendo. Nos está escuchando. Se quiere unir. Por favor. Déjenos saber. Aquí mismo. Si nos está viendo en YouTube. Aquí abajo. Déjenos saber si están interesados. Si quieren esperar. A leer los mismos que estamos leyendo. O si van. O si tienen unos que ya tienen. Que quieren leer. Y según a nosotros. Vamos a hacer febrero. Es oficialmente. Book Club de los presentados. Y eso va a ser el primer reto. Vamos a ver cómo nos va entonces. Y ya si llegamos a marzo. Y GameStop no explota. Pues entonces. Nos zumbamos a otro challenge. Así que. Formalmente aquí declarado. Tenemos el. Caso cerrado. Club de los presentados. Y como esto va anillo al dedo. Perfecto. Si usted quiere. Tener la oportunidad. De leer. De escuchar. El libro. En vez de leer. Puede aprovechar. Nuestro link. Aquí abajo. Para el. El promo de. Amazon Audible. Gente. La mejor plataforma. De audio libro. Cuando decíamos ahorita. Que ha revolucionado esto. Es que ha revolucionado esto. O sea. Es tan fácil. De usar. Usted puede ajustar. La velocidad con la que usa. Dependiendo del tipo de cuenta que tiene. Tiene acceso. A. Ellos tienen. Libros especiales. Podcast especiales. Y un montón de ofertas. Que definitivamente. Les va a encantar. Si le quiere darle el try. Puede utilizar el link. Que está abajo en los comentarios. A través de ese link. Tiene la oportunidad. De tratar Audible. Por un mes gratis. Totalmente gratis. Si le gusta. Lo sigue usando. Si no le gusta. Después del mes. Se acabó el evento. Y a la misma vez. Está apoyando a los presentados. Nosotros nos beneficiamos. Cada vez que alguien utiliza. Ese link. Así no. Así decidan no comprar. Así que. Tremenda oportunidad. Para. Para tratar Audible. De gratis. Y a la misma vez. Apoyar a los presentados. Y unirse. Al Book Club Event. Que vamos a estar teniendo. Este mes. De febrero. Así no tengamos que va a febrero. Y ya. Estamos. Estamos ready. Para esto. Muchachos. Nos falta algo. Llévatelo. Llévatelo. Así que. Gente. Muchísimas gracias. Como siempre. Por el apoyo. Saben que. Nos pueden contactar. A somoselchat. ArobaGmail.com Somoselchat. ArobaGmail.com También a nuestras redes sociales. Facebook. E Instagram. Comentarios. Cualquier. Feedback. Que nos quiera dar. Ideas. O todo eso. También. Aquí en YouTube. Like. Subscribe. Y los comentarios abajo. Para que nos deje saber. Que está con nosotros. Así que. Muchísimas gracias de nuevo. Por su tiempo. Esperamos que hayas disfrutado. Y los vemos. La semana que viene. Bye. Lávate las manos.